A llave duro por todas partes, la segunda que responde, estamos juntos a jugar con Toki Sí, tené, viajaremos por todo el mundo, a ver qué podemos ver Vámonos la expedición y con Toki, sí Vámonos la expedición y con Toki Qué rica va a ser Ponemos los huevos, cre... Leche, crema, azúcar ¿Qué sabor de helado estamos haciendo, Otto? El mejor sabor de todo el mundo Caca Y casi se me olvida ponerla Caca Me encanta la caca A mí también Los batidos de caca Las galletas de caca El budín de caca ¡Preparemos todos! Es como si tuviéramos una fábrica de caca O una granja Esperen, ¿alguien sabe qué es la caca? Esto Miren, mi abuela me dio esta caca La trajo desde Madagascar Me dijo que viene de un RACHUELO DE VANILLA Te fluye hasta una fuente De vainilla mágica y mística ¿No? Ah, ¿cuántos años tenías cuando te dijo eso, Otto? Cuatro, ¿por qué? Porque me adoraba Y cierra relleno ¡Claro que sí! Esto salió de una fuente de Caca Y ahora Le voy a poner un poco A nuestro helado ¿Es todo? ¡Se me acabó la caca! ¡Tenemos que conseguir más! ¿Sabes, Otto? Si fuéramos a Madagascar Podríamos comprobar la historia de tu abuela ¿Tú qué crees, Doki? Creo que es hora de una expedición ¡Vamos! Equipo Doki Doki Prepárense todos Es hora de morir ¡Vamos! Equipo Doki 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 ¡Ay, bien, Otto! ¿Cómo encontraremos esa fuente de Caca? ¡Ah! Debe ser fácil Solo sigan su nariz El aroma de la vainilla Es fácil de identificar Oye, Doki ¿Quieres un tazo de Ogeno? Gracias a la vela Bien, Equipo Doki Tenemos la re... ¡Vámonos de Expedición, Equipo Doki!